Así que les voy a contar un poco de Familias Argentinas, que es un sitio web, qué se hizo y cómo se hizo. A fines de los 90, yo me encontré investigando un poco la historia familiar de los Alvarados, con lo cual no he tenido mucho vínculo por la separación de mis padres, bla, bla. Y así empecé yo a armar mi genealogía y me encontré con un portal, la famosa, se acuerdan, genealogía Saltencis de Carlos Figueroa, creo que era, ¿no? Y yo le pasé mucho, porque él me preguntaba si eran Alvarados Salteños, bueno, tenemos ahí una conexión, no con los del Valle de Lerma, sino más al sur de Salta. Y resulta que un día este portal se privatizó. Y entonces, cuando yo me enojé mucho, les mandé un mail, les dije, bueno, yo le había pasado datos, fotos, qué se yo, y no, no me devolvió nada. Después yo me fui a Europa, volví, y me encuentro con un sitio que se llama familiasargentinas.com.ar y qué es lo que yo vengo a contar. Cómo yo me vinculo con este sitio, que lo crea en los años 90 el ingeniero y geólogo Francisco Fernández Belfano, en Buenos Aires, y él vivía en Francia y allí tiene unos parentescos con Hileret, Rodríguez, etc. Cuestión que, para no operar sus archivos, consigue un programa de genealogía y allí va armando su propio árbol en línea directa, y luego los colaterales y luego incluyendo los parentescos políticos. Cuando él regresa a Buenos Aires, crea el sitio www.familiasargentinas.com.ar, esto es en el año 2000. Y ese árbol tendría aproximadamente unos, qué sé yo, 1200 personas involucradas allí en ese momento. Cuando crea el sitio, se da cuenta que lo interesante sería agrandar ese árbol. Y entonces, y como ya había hecho varias conexiones políticas, ¿no es cierto?, con familias ya más antiguas que las propias, le da forma a este proyecto de Familias Argentinas, si podemos poner el portal para que lo vayan reconociendo, gracias, ¿dónde la idea cuál es? Es que uno pueda compartir su genealogía siempre y cuando haya una vinculación con este árbol que Francisco inició. La vinculación puede ser sanguínea o política. La mayoría de las vinculaciones de este árbol, que hoy ya lleva unos 420.000 registros, ¿no es cierto?, ha sido ir incorporando esos parentescos políticos. Así es que yo llego a través de una de las vinculaciones de ese árbol familiar de Francisco, a través de los Gutiérrez Colombres, que estaban casados con unas tías, abuelas nuestras, logro incorporar no solo el árbol de mis alborados, sino los de mi madre, que es Farias Valenzuela, bueno, en fin, y se hace todo un rollo, con las familias más antiguas de Tucumán. Entonces ya la intención de este portal es vincular a todos los argentinos, ¿sí? Pero solamente con esa condición, tener ya un antepasado en común, incluido en el árbol. O sea, yo no puedo pedir que se suba mi genealogía colgada así, solo, sino que tiene que estar vinculado. Porque, claro, lo que quiere demostrar Francisco también es que todos somos parientes en el fondo, ¿no? Un poco lo que decía Binayán en ese libro de Historia de la Genealogía, ¿no? Bueno, esto empezó en el 94, luego en el 96, él empieza a sumar a dos secretarias, que quiero nombrar, como fueron Verónica Pena Fernández y María René Rodríguez Jensen, las dos ya murieron, pero que fueron las estimuladoras para que Francisco comparta su árbol y lo pongan en la red, ¿no? Y ya en agosto del 2000, este portal se hace realidad. ¿Y cómo yo ingreso a este proyecto? Porque le mando, ahí veo un antepasado en común, le mando esa conexión, y le digo, pero Francisco no hagas lo del salteño, o sea, yo te comparto la información pero después no te la guardes. Y entonces ahí hubo una discusión porque, claro, es un sitio que no se paga nada y lo sostiene, lo sostenía hasta hace poco el mismo creador, ¿sí? Sí había simpatizantes que colaboran para mantener el sitio, como saben es caro, y se da la paradoja, ¿no?, de este sitio. A la gente le gusta la genealogía, le gusta verse en internet y en toda esa red de parentescos, pero no quieren sostener el proyecto económicamente. Así que, bueno, una de las condiciones fue que de colaboración, por lo menos lo que yo hablé con él, era que, bueno, yo le colaboraba con todas las familias tucumanas, pero que no sea privatizado eso en ningún momento. Por suerte, Francisco, una persona de palabra, sostuvo eso hasta el día de hoy, ya yo empecé a colaborar en el 2004-2006 y estamos en el 2022 y hay dos posibilidades de participación. La gente puede entrar gratuitamente, asociarse o no, pagar mínimamente una cuota, que van de los 800 a los que voluntariamente quieran pagar, 800 pesos, que no es nada, un café con leche cuesta casi igual o más. Y entonces ahora, como Francisco está grande, también los que éramos jóvenes vamos creciendo, él se preguntó en esto de la pandemia qué pasa si yo desaparezco, qué pasa con este proyecto. La familia no lo sigue mucho, los hijos tampoco, entonces congregó a los data entries, a los que colaboramos en la carga de datos, y nos planteó transformar este sitio en una asociación civil, sobre todo para poder preservar lo que ya está, conseguir fondos, ¿no es cierto?, y hacerlo más abierto a este proyecto y que no se pierda la información. Así fue que en marzo del año pasado, en San Isidro, se conformó esta asociación civil, cuyo presidente es Francisco Fernández Belfano, ¿sí?, y les quiero leer quienes participan para que vean que es un proyecto, ayer acá ella me preguntaba si yo era porteño, porque Francisco había creado eso, le digo, no, yo soy tucumano, pero, ¿no?, entonces... El proyecto de Familia Argentina es también una cosa federal, entonces los participantes somos de Tucumán, de Salta, de Salta está, por ejemplo, Facundo Romero Arias, Jorge Correjo Lacroix, Adriana Sarabia, Virgilio Núñez, y después, bueno, están Delia Basavilbaso, también de Buenos Aires, y nos gustaría, insistimos, pero no hemos conseguido, encontrar gente de la Patagonia, por lo menos no hemos conseguido un genealogista que quiera sumarse a este proyecto, pero bueno, ya irán apareciendo, pero bueno, tiene una mirada bastante federal, y la intención es esa, yo les voy a contar un poco cuáles son los fundamentos, no, las ideas que tienen Familias Argentinas, solo las voy a enumerar, totalmente la idea del portal es reguardar no solo la memoria familiar, sino la memoria y el trabajo que han hecho otros genealogistas. El portal de genealogía está muy en sintonía con lo que sucede en el mundo, con esto de la construcción del conocimiento, la gente aporta, pero también la condición es que nos den las fuentes de ese aporte, ya sea un documento, que pueden subirlo en PDF, memorias escritas por alguien, o la oralidad transformada en un correo electrónico, con los datos precisos de quién dijo eso, más o menos en qué contexto, porque bueno, es fácil dar datos, pero después a veces es difícil comprobarlos, pero ya está el dato allí, y el que quiere investigarlo, bueno, después ya sabe más o menos por dónde va la fuente y eso. Bueno, allí lo que está mostrado en la pantalla es un poco la intención de la asociación, así que bueno, yo los invito a todos a sumarse, muchas gracias, visitar el sitio, se hacen correcciones, ustedes pueden hacer aportes, y también algo bien interesante que quiero rescatar del sitio, es que bueno, a mucha gente no le gusta compartir la información familiar, entonces ante cualquier, por parte suya o de amigos, se manda un correo, dice yo no quiero estar allí, no quiero aparecer, entonces eso se quita de los vivos, la mayoría sí, pero incluso algunos han pedido quitar a los abuelos y ese tipo de cosas, pero bueno, hay casos muy puntuales de gente que se enojó muchísimo. Corregir datos, claro, sí. Exacto. Sí, sí. Claro, claro, sí, eso aparecen en los sitios... Sí, por favor, dejemos los comentarios para después, que hay un espacio para comentarios, si no, no van a terminar, no van a gastar el tiempo los presentores para terminar, disculpa. Gracias. Y por último, decir que por ejemplo, Familias Argentinas ya tiene una biblioteca física, y ahora estamos tratando de hacerla virtual, virtual, y también un vínculo, vínculo, perdón, a través del portal de genealogía, con la biblioteca salteña, que se me fue el nombre, la histórica, ¿cómo se llama? ¿Cornejo es? ¿No? Atilio. Bueno, la idea es que el portal ofrezca no solo la información genealógica, sino recursos, ¿no es cierto?, también de información histórica, cómo hacer un árbol, bueno, hay distintos tipos de formatos de un árbol que ustedes pueden visitar y solicitar también, y también mucha gente escribe para hacer investigaciones genealógicas, sobre todo gente de Buenos Aires, por esto de la ciudadanía con antepasados europeos y ese tipo de servicios que también Familias Argentinas ofrecen. Así que, bueno, esta era la intención de esta comunicación, les agradezco mucho a los organizadores de haberme dado este espacio, y aparte siempre es muy interesante venir a un congreso de genealogía, de historia, porque uno actualiza mucho los conocimientos, hace intercambios de información, conoce gente muy, muy interesante y apasionada de lo que nos gusta a todos los que estamos acá. Así que, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a hacer todas las exposiciones primero y las preguntas o comentarios después, por favor. Sí, pero es al final de la mesa, ¿no?, de cada exposición. ¿Está bien? Gracias, Alejandro Salustiano Alvarado, de Tucumán, por su ponencia, Familias Argentinas, la construcción del gran árbol familiar y el acceso libre a la información. Ahora es mi turno con la ponencia, el linaje Maradona, de Diego Armando. Le cedo la condición de árbitro a mi compañero. Bien, pasemos a la primera, a la siguiente. Bien, cuando fue el campeonato mundial de fútbol juvenil en Tokio, Japón, que ganó Argentina, y allí se consagró Diego Armando Maradona. Yo tenía 16 años, me está acompañando una compañera de secundaria, ese que está en este momento en Córdoba. Al día siguiente no entramos a clase en la escuela y nos fuimos a la plaza a festejar todos los estudiantes de las escuelas secundarias de San Juan. Seguramente esto pasó en cada ciudad del país. Y a partir de ese momento, ese nombre de Diego Armando Maradona quedó grabado a fuego en nuestra generación, más allá de que nos guste o no el fútbol. Yo no soy muy futbolero o futbolista, pero a todos nos llegó ese nombre y lo que significó y significa para muchos. Es sabido que hay una rama, o hay dos ramas, mejor dicho, de una familia Maradona de origen sanjuanino, que a su vez tiene un origen gallego, ya lo vemos, en el litoral. Y de una de ellas desciende un médico conocido, el doctor Maradona, Esteban Laureano Maradona, que ha dado lugar a por lo menos una biografía interesante, que ahí la cito, de Justo Lindor Olivera. Todavía no, todavía no, es la anterior. Y cuando fallece Maradona, recientemente, en noviembre de 2020, apareció un artículo periodístico de Roberto Elizalde, un periodista especializado en historia o historiador con bastante presencia mediática, donde hacía una serie de relaciones, basándose en fuentes más bien orales, que lo daban como descendiente de un José Ignacio Fernández Maradona, que fue diputado por San Juan a la segunda junta de gobierno, a la junta grande, y fue el segundo gobernador de San Juan. Y entre medio cita a un puntano de origen sanjuanino, que fue gobernador por poco tiempo o interventor en Santiago del Estero, que descendería de esa línea. En esto me ayudó mucho Claudia Gatica, acá presente, con documentación, que le agradezco mucho. Ya tengo también una placa con los agradecimientos, porque si no hubiera sido por los aportes que he recibido, no podría haber reconstruido esto. Siempre esto fue motivo de curiosidad entre los genealogistas, que quisimos saber de dónde venía la familia de Diego Armando Maradona. La siguiente. En primer lugar, hay en San Juan una familia Maradona, que originalmente era Fernández de Maradona, y después pasó a ser Fernández Maradona sin la preposición de. originada en don Francisco Fernández de Maradona, natural de San Pedro de Arante, obispado de Mondoñedo, obispado de Mondoñedo, de Galicia, España, que contrajo enlace con doña Francisca Arias de Molina y Jofré, que descendía de un hermano del fundador de San Juan, Diego Jofré. Este matrimonio tuvo varios hijos y varios hijos destacados. Entre ellos destacan José Ignacio Fernández Maradona, el que mencioné, que fue diputado por San Juan a la segunda junta, o junta grande, que actuó en Buenos Aires, alineado con el de Anfunes, y fue el segundo gobernador de San Juan. San Juan fue autonomizada por el capitán Mariano Mendizábal, que era de Buenos Aires y era cuñado del teniente gobernador, que él mismo destituyó. Después Mendizábal es mandado a tomar prisionero por San Martín y fue ejecutado en plaza pública en Lima, y quedó a cargo como segundo gobernador y termina consolidando la autonomía José Ignacio Fernández Maradona. Tuvo un hijo, Timoteo Maradona, que fue curiosamente gobernador civil y gobernador eclesiástico. Fue ocho veces gobernador de la provincia por breves periodos, sobre todo en la época de Nazario Benavides, Caudillo Federal San Juanino. Según Horacio Videla, historiador sanjuanino, Timoteo fue el hombre que más veces, en cantidad, no en tiempo, pero sí en cantidad, ocupó la gobernación de la provincia, y una vez que enviudó, profesó sacerdote, y llegó a ser, tuvo un cargo que fue gobernador eclesiástico en sede vacante, algo así como obispo suplente, entre Fray Justo Santa María de Oro y José Manuel Eufrasio de Quiroga Sarmiento, dos obispos sanjuaninos. Tiene Timoteo, tuvo descendencia que llega hasta hoy, y entre ellos tuvo una hija, Jesús Maradona, casada con un Valentín Videla, también gobernador de San Juan. Volviendo a los Fernández Maradona anteriores, o sea, la primera generación de sanjuaninos, está José Clemente Fernández Maradona, que fue sacerdote, capellán de Santa Bárbara, que es el actual departamento posito, hoy es parroquia, de ese departamento es el actual gobernador de San Juan, Sergio Uñac. Después está Plácido Fernández Maradona, que fue alcalde de primer voto del Cabildo de San Juan, cuando San Juan adhiere a la Revolución de Mayo, y también fue gobernador de San Juan, después de destituido Salvador María del Carril, cuando se sanciona y promulga una constitución o una carta de derechos que establece por primera vez la libertad de cultos en San Juan. Después está Juana Fernández Maradona, que contrajo enlace con José Luciano Fernández, también gobernador de San Juan, es decir, fue una familia influyente en la primera mitad del siglo XIX en la provincia. Cuando llega el momento de la preparación del ejército de los Andes, se hace un relevamiento de los esclavos porque se convocan esclavos también al ejército de los Andes y se sortean. Y entre ellos están los esclavos que tenía José Ignacio y los que tenían Plácido. José Ignacio Fernández Maradona tenía estos cuatro esclavos, Antonio, Juan, Calixto y Luis. Y Plácido Fernández Maradona tenía a Antonio y Pedro. Dentro de las distintas concepciones de familia que hay, hay una que proponen Frías García Belsunce y Olivero, que dice, que distingue entre una familia, que hablan entre otras de una familia amplia o extendida, y es aquella que está constituida mínimamente por una familia nuclear o troncal sumada a una o más familias subordinadas como las familias de esclavos. Desde ese punto de vista, no desde el punto de vista biológico, pero sí desde ese punto de vista social o laboral, si se quiere, conformaban una misma familia o un mismo hogar. Este Luis Maradona, por haber participado en... Ah, esto me faltó. Una más. Sí. Dentro de esos esclavos hay uno que es de José Ignacio Fernández Maradona, que fue Luis Maradona, que era... está... hay registros como que era violinista. Ya hemos hablado, alguna vez yo tengo algún trabajo, Prudencio también tiene trabajo de los esclavos o afrodescendientes que eran buenos músicos en la época hispánica. Luis Maradona fue violinista y después se... se... en lista en el ejército de los Andes y por haber participado en el ejército de los Andes gana la libertad. Al momento en que fue esta... se reclutaron estos esclavos para el ejército de los Andes todavía no había sido abolida del todo la esclavitud en la Argentina porque la asamblea del año 13 decreta la libertad de vientres. Es decir, que el que nacía de esclavo en ese momento era libre, pero el que ya venía siendo esclavo de antes no. Entonces, Luis Maradona gana la libertad. Él había contraído enlace con Agustina Maradona, ambos eran esclavos de José Ignacio Fernández Maradona. Es decir, reciben el apellido de su amo. Posteriormente, un hijo de Luis llamado Juan Evangelista Maradona había nacido en San Juan en 1812. Se radica en Corrientes. Desconozco la razón por la cual se trasladó de San Juan a Corrientes, pero se radica en la provincia de Corrientes, probablemente en busca de alguna mejora económica porque se les puede... los que eran esclavos se les puede haber dado la libertad, pero no tenían patrimonio, entiendo. Este hombre que se radica en Corrientes es interesante el caso, aparece después censado como labrador o agricultor y con hacienda y marca de ganado, algo que no era tan común, digamos. Había casado con María Martínez, nacida en Corrientes entre 1819 y 1823 por la edad que figura en algunos documentos y fueron padres entre otros de... Sigan. Victoria, que también aparece como Victorina o Victoriana Maradona, nacida en Corrientes entre 1859 y 1865 de oficio a la bandera, que fue madre matrimonial, madre extramatrimonial entre otros de... Saturnino Maradona, nacido en esquina Corrientes en 1888, jornalero, casado con Lucía Vallejo, que fueron padres entre otros de... Don Diego Maradona, padre... Perdón, me estoy salteando... No, sí, el siguiente. Diego Maradona, padre, nacido en esquina Corrientes en 1927, casado con Dalma Franco, perdón, radicado en la provincia de Buenos Aires, en Villa Fiorito, Lanús, de donde nace Diego Armando Maradona, futbolista profesional, capitán y después director técnico de la selección nacional. De esta manera establezco la afiliación de Diego Armando Maradona, no ahondo ni en sus relaciones matrimoniales o extramatrimoniales ni en su descendencia, no es objeto de mi estudio en este momento, se han ocupado demasiado periodistas en esta época, pero creo que esto es lo más relevante. A la luz de la información disponible, Diego Armando Maradona desciende en forma directa de Luis, esclavo de José Ignacio Fernández Maradona, que fuera violinista y soldado del ejército de los Andes. Agradezco profundamente a las siguientes personas sin las cuales no podría haber hecho esta investigación o no hubiera llegado a buen término, como Claudia Gatica del centro de San Luis, residente en España, Juan Cruz Jaime Crespo, que desde Buenos Aires tiene raíces correntinas, que a su vez me pasó información de Carlos Figuero, a quien después contacté, y Leticia Cafferata Soto, acá hay miembros del Instituto Correntino que los han de conocer más y mejor que yo, y Juan José Arancibia de San Juan. Si les digo que de toda la documentación que recibí, lo único que tuve que buscar fue una partida de bautismo para poder establecer esta genealogía, no me van a creer, pero fue más o menos así. Y lo que quiero cerrar con el estribillo de una canción que entonamos cuando evocamos la gesta en la que participó el antepasado de Diego Armando, el ejército de los Andes, para dar independencia a nuestro país y otros, y en la gesta deportiva que participó su descendiente, es la misma, el mismo estribillo de la misma canción que entonamos los estudiantes que no entramos a clase ese día para celebrar ese triunfo de la selección juvenil argentina que dice así, sean eternos los laureles que supimos conseguir coronados de gloria, vivamos o juremos con gloria morir. Nada más, muchas gracias. Bueno, ahora vamos a cambiar otra vez de árbitro, es la hora de Damián Sanete que viene de Bariloche y le damos la bienvenida al mundo de la genealogía institucionalizada con su ponencia John Malcolm en 1800-1865 notas biográficas y apuntes sobre su descendencia. Perdón. Gracias por la oportunidad de presentar este trabajo aquí. ¿Así está bien? Sí. En diciembre de 2020 la legislatura de la ciudad de Buenos Aires bautizó con el nombre del inmigrante escocés John Malcolm a una plazoleta ubicada en el corazón del barrio que en las primeras décadas del siglo XX se llamó Villa Malcolm, hoy parte de Villa Crespo. Junto a la plazoleta se encuentran la iglesia y el colegio de San José que vemos en la imagen construidos sobre terrenos donados por Juan, primer hijo de John. La costumbre familiar de pasar el nombre de John a Juan de generación en generación que se remontaría por lo menos hasta la mitad del siglo XVIII y que se continuó hasta bien entrado el siglo XX induce a confusión entre los distintos Juanes como de hecho sucede en el proyecto de ley de la legislatura porteña. Es por ello que resulta oportuno organizar los datos biográficos de John Malcolm y sus descendientes que hoy pueden calcularse en algunos cientos de personas dispersas en varios puntos de la Argentina y en otros países. El apellido original de John Malcolm era Macallon. Las razones de cambio no se conocen pero pueden estar directamente relacionadas con el hecho de que el clan escocés Macallon cambió su nombre a Malcolm a fines del siglo XVIII aun cuando familias como la de John siguieron usando el mismo apellido. Algunos miembros actuales de clan Malcolm piensan que el nombre Macallon podía sonar demasiado escocés en ciertos ámbitos en particular en las relaciones comerciales con Inglaterra. Los motivos de John para cambiar de apellido pueden haber sido exactamente esos. John Macallon hijo de John Macallon y Jane Macallon fue bautizado en la parroquia de Buchanan en Sirlenshire en Escocia el 16 de abril de 1800. Documentos posteriores muestran bastante consistentemente que su año de nacimiento habría sido ese mismo. Habría desembarcado en Buenos Aires el 16 de diciembre de 1825 del navío Talia como parte de un grupo de inmigrantes destinados a establecer una colonia rural en Entre Ríos. En la imagen vemos el registro de entrada al puerto de estos artesanos de Liverpool entre los que con buena voluntad se lee J. McCallum entre los primeros lugares. El proyecto de la colonia de Entre Ríos fracasó y gran parte de los inmigrantes terminaron establecidos en Buenos Aires. A su llegada John se inscribió en el consulado británico como cochero lo cual sugirió una posición económica inicial no particularmente holgada. Esta situación sin embargo cambió en unos pocos lustros. Su primer emprendimiento comercial se identifica con una pulpería en el barrio de San Telmo. En 1834 concursó en la licitación del nuevo camino de acceso de la ciudad al Riachuelo que finalmente ganó el almirante Brown. En 1838 quedó registrado como criador de ovejas en una chacra de paso chico inmediatamente al sur del río Matanza. Su rol en la comunidad británica de Buenos Aires se consolidó a partir de la década de 1840 con la participación en la colecta de ayuda a las víctimas de la hambruna del Reino Unido en el 42 como suscriptor fundador del hospital británico en el 44 y de la iglesia presbiteriana de San Juan en Quilmes en el 54 y también como benefactor de la escuela escocesa de San Andrés. En 1841 adquirió una importante caballeriza con frente sobre la actual Plaza de Mayo en la misma manzana donde luego se construiría el primer teatro Colón que vemos en la imagen de arriba allí se guardaban los caballos blancos y la carroza que conducía al Santísimo Sacravento en las festividades de la catedral nos cuenta un historiador la caballeriza fue heredada por su primer hijo Juan que luego la vendió a la bolsa de comercio de Buenos Aires para construir la sede inaugurada en 1885 el edificio hoy está integrado a la casa central del Banco Nación la caballeriza estaba justamente sobre la ochava del actual Banco Nación la ochava que todavía se conserva en 1848 ya era dueño de parte del terreno de la futura Villa Malcom con costas sobre el arroyo Maldonado en el límite entre el partido de San José de Flora y el municipio de Buenos Aires al año siguiente junto con varios otros comerciantes británicos firmó una carta donde se expresa la preocupación por la renuncia de Rosas a la gobernación de la provincia entre líneas se percibe en esa carta se perciben las grandes ventajas comerciales de que gozaba la colectividad británica en la ciudad porteña a pesar de que la confederación argentina mantenía un conflicto con Gran Bretaña por el bloqueo del río de la plata se calcula que en la década de 1860 la fortuna de John Malcom era la sexta en importancia en manos de súbditos británicos residentes en Buenos Aires a diferencia de subconacionales que favorecieron los emprendimientos agropecuarios Malcom repartió sus inversiones en inmuebles urbanos y rurales su principal propiedad era la estancia Chaguareté sobre el río de la plata a unos 130 kilómetros al sur de la ciudad con unas 2.000 ovejas pero también tenía varias propiedades en el centro además del terreno de Villa Malcom la casa familiar de John Malcom estaba en la esquina de Defensa y Garay en Saltermo se había casado con la inglesa Ann Simons que había llegado a Buenos Aires con sus padres en el mismo viaje que John tuvieron 5 hijos de los cuales sobrevivieron 3 Juan, Eloisa y Carolina John falleció viudo el 27 de octubre de 1865 en el cementerio británico de la Chacarita todavía se conserva la lápida monumental trasladada del cementerio británico de la calle Victoria inicialmente dedicada a su esposa y a dos de sus hijos su muerte fue inscrita en la lápida pero con caracteres más pequeños en el poco espacio que quedaba el primogénito de John Malcom Juan heredó de su padre la caballeriza de Plaza de Mayo y el terreno de Villa Malcom el primero como ya dije lo vendió a la bolsa de comercio y agrandó el segundo hasta alcanzar cerca de 70 hectáreas cuando empezó a lotearse para ser urbanizado a fines del siglo Juan Malcom vivió de las rentas de sus propiedades que incluían varios inmuebles en el centro y extensos terrenos especialmente en Luján en la provincia de Buenos Aires su principal pasatiempo fueron los caballos de carrera de los que importó varios de Inglaterra formó parte de la sociedad que fundó el hipódromo argentino de Palermo en 1876 y fue socio fundador del Jockey Club de Buenos Aires en el 82 más tarde entabló un litigio con estas sociedades porque no permitieron que una de sus yeguas participara de uno de los premios nacionales así que se unió a una sociedad de disidentes que en el 87 fundaría el hipódromo nacional del barrio de Belgrano que funcionó más de 20 años en el actual barrio de Núñez ese mismo año fue juez de paz de Belgrano y más adelante sería uno de los primeros concejales de la recién fundada parroquia de San Bernardo hoy Villa Crespo con su primera esposa Ana Smith Juan Malcom tuvo tres hijos hacia 1870 entabló una relación extramatrimonial con una joven vecina de Belgrano Josefa Hidalgo con quien tuvo al menos tres hijos más con Josefa se habría de casar en 1895 luego de enviudar de Ana y tres años antes de fallecer Juan Malcom adquirió o hizo construir para su familia la única bóveda propiamente dicha del actual cementerio británico de la Chacarita mostrada en una de las imágenes y allí trasladó los restos de su primera esposa y fue sepultado el mismo en su testamento ordenó un entierro textualmente lo más humilde posible el coche fúnebre de segunda clase con una yunda de caballos pasamos a la próxima Juan Augusto Malcom primer hijo del primer matrimonio de Juan heredó de sus padres varias propiedades reales en Luján y en Los Toldos en la provincia de Buenos Aires además de explotar estos terrenos y continuar criando caballos de carrera se dedicó a la política desde muy joven como militante del partido conservador fue intendente de Luján en 1889 en el 90 en el 92 y en el 93 progresista y autoritario lo define un historiador de la zona llegó a Luján el teléfono y el tranvía de hecho fue el primer vecino de Luján en tener una línea telefónica años después se mudó a Los Toldos en el actual partido de General Viamonte en 1913 era senador provincial en la legislatura de Buenos Aires y ese año fue elegido como intendente del partido durante su gestión sin embargo fue acusado de manipular elecciones y malversar fondos públicos este último escándalo causó tal revuelo que un dúo de folcloristas de incipiente fama Carlos Gardel y José Razano que estaban de gira por la provincia decidieron suspender su presentación en el pueblo porque el horno no estaba para bollos definitivamente en el escándalo también estuvo involucrado Juan Duarte correligionario y arrendatario de Malcom en una de las estancias de Malcom nacieron los hijos naturales de Juan Duarte y Juana Ibarguren empleada de la estancia entre ellos en 1919 Eva María quien luego sería la esposa de Juan Domingo Perón el primer hijo de Juan Augusto Malcom llamado también Juan Augusto cambió los caballos de su padre y su abuelo por coches de carrera es así que se convirtió en pionero del automovilismo deportivo de nuestro país tuvo su momento de gloria en los años 20 alzándose con varios primeros premios y récords de velocidad hasta de 147 kilómetros por hora con los automóviles que él mismo iba a comprar a Francia Alemania y a Inglaterra irónicamente falleció en un accidente automovilístico no relacionado con su afición por los autos durante un viaje entre Mar del Plata y Buenos Aires retrocedamos ahora dos generaciones para hablar de un par de descendientes de la relación extramatrimonial de Juan Malcom el primer hijo de John con Josefa Hidalgo la joven vecina del barrio de Belgrano Ana María Luisa llamada familiarmente Anita nació casi 12 años antes de que su padre se casara gracias a diferencia de su medio hermano Juan Augusto el intendente de Luján y de los Toldos Anita Malcom fue protagonista de una historia mucho más anónima pero no menos meritoria en 1924 el más grande de sus hijos varones contrajo tuberculosis Anita junto con su hijo y dos de sus hijas menores se mudó ese mismo año al traer Alta Gracia famosa por las bondades de sus aires serranos de modo bastante poco característico su hijo se curó definitivamente en tres o cuatro años pero Anita lejos de volver a Buenos Aires se quedó en Alta Gracia colaborando con el cuidado de los enfermos de tuberculosis fue presidenta durante muchos años del dispensario de tuberculosis una institución medio pública medio privada que en la práctica brindaba ayuda social a los enfermos más pobres que muchas veces habían dejado sus hogares para beneficiarse del área de las sierras vivían sin sus familias en Alta Gracia y sufrían las necesidades más elementales de techo y comida además de tener que lidiar con la enfermedad Anita fue miembro de otras sociedades de beneficencia siempre alrededor del cuidado de los enfermos y se quedó en Alta Gracia nada menos que 18 años volvió a Buenos Aires al principio de la década del 40 finalmente quisiera mencionar a uno de los hijos de Anita César Paradelo Malcom César siguió la carrera militar en la Fuerza Aérea y cursó estudios de posgrado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts en la MIT de Estados Unidos cuando volvió a la Argentina en 1948 con el grado de Comodoro fue nombrado director del Instituto Aerotécnico de Córdoba hoy la fábrica argentina de aviones y debido a su alto perfil técnico y a su grado militar fue un típico funcionario comodín de varios gobiernos de facto desde los 50 a los 70 fue agregado militar en Estados Unidos miembro del directorio de la Dirección Nacional de Fabricaciones e Investigaciones Aeronáuticas del directorio del Banco Central presidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica y de la Comisión Federal de Acceso y Préstamo para la Vivienda en la foto de arriba a la izquierda saluda a la primera tripulación del avión argentino guaraní y en la foto del centro lo vemos en Bariloche en mi lugar de trabajo de hecho como presidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica en un homenaje al físico cordobés José Balseiro que había fallecido el año anterior bien para terminar aquí les dejo el árbol de descendientes de John Malcom consignados en la versión completa de este trabajo por razones de privacidad de las personas vivas incluye solamente hasta la generación de los bisnietos los nombres coloreados corresponden a las personas de las que hablé en esta presentación y más abajo les muestro algunas de las mil y unas formas en que aparece escrito el apellido Malcom en los documentos disponibles lo cual sin duda fue uno de los aspectos coloridos de esta investigación muchas gracias muchas gracias a Damian Zanetti con su ponencia John Malcom 1800-1865 notas biográficas y apuntes sobre su descendencia bueno ahora los invito a Salustiano y a Damian a tomar asiento en la sala e invito a los próximos expositores del panel de la mesa Eduardo Ferreira Semería y Daniel Gatica bueno muy buenos días este bueno yo me voy a referir a un personaje que fue pionero de caminos y mensajería como se llamaba en ese momento la actividad de corresponde lo que sería el correo argentino actualmente en esa época se llamaban mensajerías nacionales que este bueno cumplían la función de transporte de carga de personas y de correspondencia o sea estaba todo concentrado en esa digamos actividad bueno yo me voy a referir a la a la figura de Timoteo Barrillo que es es de genealogía muy conocida pero que este como sabemos este los los genealogistas este la genealogía es una ciencia viva o sea que va cambiando porque ya lo vamos a ver en la en el cuadro en el cuadro siguiente bueno acá tenemos los datos de el genearca de los Moreno Bordillo como se llamaban originalmente después de tres o cuatro generaciones este cambia el apellido Gordillo acá tenemos los datos del generca que fue don Alonso Moreno Gordillo que nació en la villa de los Santos de Maimona en Badajoz Extremadura España bueno no sé si se alcanza a leer la primera diapositiva este sería el genearca que nace en 1550 en España y se radica en La Paz Alto Perú este la próxima bueno este yo acá lo que he intentado hacer es continuar la descendencia desde el genearca que fue Alonso Moreno Gordillo hasta Timoteo que era séptima u octava generación no recuerdo bien acá se ven los es una descendencia agnaticia o sea por por línea de varón hasta Timoteo Gordillo la próxima bueno ahí lo vemos que estaría en octavo lugar o sea sería la la octava generación a partir del primero que fue don Alonso Moreno Gordillo que ya como se ve cambiaron de Moreno Gordillo a Gordillo simplemente el apellido bueno la próxima acá tenemos los datos biográficos de él que nace en Mayigasta La Rioja en el año 1814 él luego bueno tiene una una vida de trabajo y y muy este digamos de acontecimientos aventureros porque he buscado por por sus tíos Villafañe él era hijo de Pedro Antonio Gordillo y Castro y Patricia Ortiz de Ocampo que era hermana del general del conocido como primer general de la nación en 1828 es buscado por sus tíos Villafañe y con la promesa hecha a su padre de ir a estudiar en la provincia de Buenos Aires cosa que no logra después él vuelve a La Rioja a su pueblo natal y ahí se entera en el que en el año 1529 su padre había sido mandado a fusilar por Facundo Quiroga este las causas hay dos versiones que no viene en el caso comentarlas acá en una versión dice que habían hecho una fiesta luego de la batalla de la derrota de Facundo Quiroga en la tablada los unitarios en La Rioja habían como festejado esa derrota entonces en represalia Facundo Quiroga lo manda ordena su fusilamiento y otros dicen de que no ofreció ayuda económica para enfrentar a la al general Paz digamos en la batalla de la una larga y la tablada bien la próxima bueno luego de enterarse de la muerte de su padre su madre pierde la razón queda loca y él tiene que hacerse cargo de una decena de hermanos y los ubica con parientes porque habían quedado huérfanos digamos luego de la batalla de Quebracho Errado en 1840 él emigra a Chile donde permanece en Copiapo 11 años Bueno una vez él estuvo 11 años en Copiapo luego de la batalla de Caseros él regresa a nuestro país y forma primeramente forma una sociedad con vecinos de Mendoza para conformar digamos la mensajería argentina pero luego tiene desinteligencias con la junta directiva de esa sociedad y conforma con el general Urquiza y con el general Virasoro una sociedad en la cual él actúa como socio industrial lo que vendría a ser ahora un socio gerente y el general Urquiza aporta 93 mil pesos eran pesos oro en esa época y el general Virasoro 30 y algo mil y Gordillo hace de socio gerente o industrial bueno conformada la sociedad él viaja a Estados Unidos y allí este trae 150 carros que vendrían ser los camiones de carga de ahora y 100 coches o diligencias que son para transporte de personas que eran este digamos coches con elástico porque anteriormente sabemos que el transporte tanto de carga como de personas se hacía este en vehículos más rústicos ¿no? o sea que él hace una importación de material de última generación digamos para la época pero este el trajo siento como dije anteriormente 150 vehículos de carga y 100 vehículos de pasajeros y también trajo personal capacitado y especializado como ingenieros porque a esos vehículos de nueva generación no eran aptos para trasladarse en los caminos que había en esa época o sea que tuvo que trazar nuevos caminos trazos caminos rectos porque antes algo interesante para hacer notar era que los viajes se cobraban por distancia o sea que por ejemplo las tropas de carretas los troperos cobraban según la cantidad de leguas que existían entre el origen y el destino y mientras mayor fuera ellos cobraban más o sea que era un concepto totalmente distinto al de ahora este y bueno entonces él comenzó era en época de la que estaba en la confederación argentina formada por las 13 por 13 provincias y por otra parte estaba el estado de buenos aires que se había escindido este él actúa en la parte de la confederación argentina con el general Urquiza y Virasoro como dije anteriormente y construye el actual camino la actual ruta entre la ruta 9 que era ahora ya han hecho una autopista que está más al norte pero en ese momento él construyó la ruta entre Rosario y Córdoba acortándola 20 leguas de distancia porque los tropelos cobraban 100 leguas que serían aproximadamente perdón era actualmente hay 400 kilómetros y cobraban por 500 kilómetros o sea que él acortó las distancias y formó postas construyó postas con familias digamos que atendían las que vendían a ser las estaciones de sarvilles de ahora cada cinco leguas construyó casas y construyó el actual digamos camino entre Rosario y Córdoba y después construyó de Córdoba a Rosario y de Córdoba a Salta o sea que prácticamente fue la red troncal vial de la República Argentina bueno nada más muchas gracias muchas gracias Eduardo Ceferino Ferreira Semería de la institución anfitriona con su ponencia Timoteo Gordillo precursor de caminos aportes genealógicos y biográficos es el turno ahora de Daniel Gatica que pertenece al centro de San Luis y también al instituto de la provincia de Buenos Aires con su ponencia homenaje a Miriam de Lesedi pero la Jofre será gracias bueno más o menos en el año 2011 recibí una carta de una prima que yo no sabía que era prima la señora Claudia Gatica invitándome a unirme a un pequeño grupo que habían organizado para estudiar la genealogía de San Luis yo ya había realizado algunos trabajos pero al reunirme con ese grupo veo que una de las promotoras era Miriam de Lesedi residente en San Luis una joven genealogista que con gran impulso quería tener o quería que hiciésemos a pesar de que muchos de nosotros estábamos fuera de la provincia pero habíamos nacido en la provincia o teníamos nuestros abuelos en la provincia quería que hiciésemos un centro genealógico para poder investigar puesto que la provincia de San Luis nunca permitió ser digitalizada ni los registros eclesiásticos ni los registros civiles por lo tanto teníamos que nos estaba invitando a hacer un trabajo a pulmón muy difícil ella se comprometió a hablar con las autoridades y así fue que en el año 2012 hace 10 años se pudo organizar el centro genealógico de San Luis si bien lo comenzamos y las reuniones principales las tuvimos en Buenos Aires Miriam desde San Luis siguió con este trabajo reuniendo incluso personas allí varias reuniones genealógicas las hicimos en el centro en el archivo de la provincia de San Luis y que nos abrió ampliamente las puertas estuvimos entonces gracias a al impulso que ella nos dio hoy no solamente el impulso sino también nos prestó su casa para que fuésemos los que no éramos de la ciudad para poder residir allí y fotografiar documentos y trabajar en conjunto lamentablemente nos enteramos un poco tiempo después que Miriam no solamente luchaba para tener el centro genealógico sino que luchaba con el cáncer su lucha fue incesante el cáncer cada día avanzaba más y a pesar de eso continuaba con todo el trabajo fue presidenta además de fundadora presidenta del centro genealógico de San Luis durante varios periodos nos dolió mucho este año el enterarnos de su deceso y lógicamente ha quedado en nuestro corazón queremos compartir con ustedes un video donde mostramos a Miriam en su tarea en su con su familia puesto que nos hizo parte de su familia realmente una de sus últimas tareas a pesar de que ella estaba recibiendo sus últimos tratamientos de quimio fue reunirnos a los presidentes de algunos centros genealógicos de Catamarca de San Juan a Javier Verdini y a mí para organizar lo que ella deseaba que fuese una diplomatura en genealogía esperamos que algún día eso pueda continuar y podamos llevar adelante su gran proyecto entonces en honor a Miriam queremos presentar este video y con esto terminaríamos nuestro homenaje lo recuerdo con cariño y le brinda el reconocimiento que le faltó en vida pero los que ofre serán temas de otro trabajo ella mi bisabuela Etergidia murió al ser mi abuelo un niño amor según me contó él mismo su único recuerdo era verla inyectarse calmante para los dolores que le producía el cáncer enfermedad que la llevó a la muerte cuando el solo tenía 5 años uno se cree que la mató el tiempo y la ausencia pero su tren pero su tren vendió boleto de ida y vuelta son aquellas son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas en un rincón en un papel o en un cajón como un ladrón te acechan te acechan detrás de la puerta te tienen tan a su merced como hojas muertas que el viento que el viento arrastra llamo aquí que te sonríen tristes y nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve y uno se cree que las mató el tiempo y la ausencia pero su tren vendió boleto de ida y vuelta son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas en un rincón en un papel o en un cajón como un ladrón que se echan detrás de la puerta te tienen tan a su merced como hojas muertas que el viento arrastra llamo aquí que sonríen tristes y nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve piensas en que lloremos cuando todo nos ve y nos vemos y nos vemos a su merced de la mañana que no nos ve el futuro y nos vemos a su merced en un momento ya en la época de pandemia y soy testigo de su accionar, de su férrea voluntad de institucionalizar esto de la formación en genealogía. No sé si quiere agregar algo. Muchas gracias. Entonces, ahora sí abrimos a preguntas o comentarios sobre las ponencias. Claudia, sí. Ya te pasa el micrófono. Miriam para mí era un ángel, porque yo estaba muy lejos de San Luis y ella se iba hasta el obispado, se iba hasta la catedral y me traía fotos, porque no se lo hacía todo el mundo, sacaba fotos de las partidas, solamente de las partidas, y te las mandaba, con un amor, una cosa que no se podía creer. Y la mayoría de lo que vieron ahí es, miren, ya enferma de cáncer. Fueron muchos años. Ella no quería dejar a sus cuatro hijos, y a su mamá, y a su marido. El marido al muerto. Ella se aferraba a su marido para llorar de noche. Era nuestra polla, porque era nuestro futuro. Y bueno, así quedamos sin futuro. Ahora estamos tratando de armarlo otra vez. Gracias. Gracias. Creo que el mejor homenaje es continuar con su obra. Sí, Marcelo. Adhiero a este acertado homenaje y emotivo. Siento que hemos trabajado, como dice Daniel, hasta hace pocos meses, como que fue ayer. Y ojalá que ese proyecto, ya luego lo podremos comentar en otro momento, que tenemos preparado, en memoria de ella lo podamos concretar, como una diplomatura o alguna cuestión vinculada con una carrera genealógica. Y felicitaciones a la mesa. Interesantes los trabajos. Le quería preguntar a Alejandro Salustiano Alvarado. Sé que lo has dicho brevemente, y luego lo podemos conversar más amplio en la Asamblea de Genealogistas Argentinos. ¿Cuál es el criterio cuando alguien ingresa información a la página? ¿Cuáles serían los filtros o cómo se maneja esa situación? Sobre todo lo que decía Susana luego, porque después viene el tema de la corrección. ¿Cuáles son los criterios para que la información se incorpore al sitio? Bueno, los criterios los establecimos todos, que se manda un correo, se evalúa y se ve las fuentes. Y como hay ya datos ingresados, generalmente son correcciones las que, por ejemplo, ahora ya estamos recibiendo más correcciones con fuentes mucho más certeras. Pero claramente el criterio es que lo que aporte alguien tenga un respaldo, digamos, por lo menos para que el dato tenga una fuente, y cualquier persona que, como eso lo puede ver cualquier persona, ¿no es cierto?, está libre de la información, nos diga, bueno, esto no es así, o esto es así. Incluso tenemos, no me acuerdo en este momento, pero hemos puesto dos tipos de fuentes donde uno dice que nació en tal lugar, el otro dice que nació y son descendientes de este señor. Entonces, bueno, ahí como nosotros no tenemos la última palabra de eso, quedan esas dos fuentes y, bueno, que los investigadores por lo menos tengan esa línea de llegada al dato. Hoy te permite también, ¿no es cierto?, creo que lo del FamilySearch es muy beneficioso porque puedes poner el link del dato donde está sentado el libro, ¿no?, de un matrimonio, un batismo al menos. Pero bueno, vamos pidiendo eso, ¿no?, y si es una cuestión de oralidad, de tradición oral, se pone la persona que lo dijo y justamente que es una cuestión oral, ¿no?, la versión. Muchas gracias, Marcelo y Celustiano. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Ya, ya les doy. Sí, Susana. Buen día. Primero quiero pedir disculpas por un teléfono que nadie lo pudo cerrar, ni yo tampoco. Así que cometí errores, pero involuntarios. Y al señor, ¿la página se entra por internet? Sí, así nada más. Hay una página que también tiene un sistema parecido, que es el de... Pero este es familias argentinas puntual. Muchas gracias. Gracias. Y al señor lo quiero felicitar por su trabajo. Conozco bastante de lo que usted... Y le seguí el juicio que la familia Urquiza llevó con... Seguí el juicio, ¿qué? Con el señor... Bueno, yo mencioné cuando se constituyó la sociedad, se aportaron aproximadamente 120 mil pesos oro de esa época. Y en el año 1862 se disolvió la sociedad en representación del general Urquiza, actual señor Luis Sauce. Y hubo algunas desaveniencias, digamos, productos de esa liquidación. Sí. La liquidación se hizo con 230 mil pesos, o sea que prácticamente se duplicó el capital inicialmente invertido. Y hubo algún tipo de, lo que ocurre siempre, desaveniencias de tipo económico con respecto a la liquidación de la sociedad. Pero lo importante es que las rutas quedaron, quedaron los caminos y fue un gran progreso para la época que estamos disfrutando actualmente todos de alguna medida. Sí, incluso el juicio lo siguieron después de asesinado el general los deudos. Exacto. Entonces, no sé en qué medida, si bien la administración de Urquiza era muy puntual, la interpretación a veces de los deudos no era el pensamiento total. Sí, yo supongo que ya, si hubo alguna diferencia, ya prescribió. No, más vale, sí, pero el conozco y lo seguí, pero usted me ha aportado más datos sobre la persona. Sí, 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 realmente, bueno, fue un acto de gran progreso para nuestro país, porque en esa época, bueno, como dije anteriormente, era todo muy precario. O sea que... Fue previo al contrato del ferrocarril. Exacto, sí, 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 sí. Que eso también lo había iniciado Urquiza. Sí. Sí, sí, el general Urquiza, uno lo conoce principalmente por, quizás por sus logros políticos y militares, pero era un gran empresario. Totalmente. Y poseedor de una de las fortunas más sólidas que hubo en esa época. Sí, pero no en efectivo. Ajá, sí, sí, sí. Invertida. Sí. Y tuvo muchísimas empresas. Sí. Porque tenía desde fabricación de paños hasta graserias. No, 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 quizás no, 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 no. Bueno, yo leí, yo leí un libro de una... No, 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 no. Los descendientes no saben nada. Yo voy a los papeles. Bueno, yo leí un libro, este, escrito por una señora Barreto. Sí, pero... Con motivo de la visita que hice al Palacio San José, creo que allí lo adquirí. Y entiendo que esta señora Barreto... La conozco, pobrecita, falleció, la apreció y demás. Ajá. Voy a las, a las sucesiones, voy a los papeles. Sí. Y usted qué, qué dice de... Bueno, yo lo que digo, ahí, bueno, que hubo diferencias económicas, que, eh, pedían a la sucesión, eh, reintegro de dinero, que habían gastado mucho más de lo previsto, etcétera, etcétera. Y, bueno, por supuesto, nosotros no. Bueno, la sucesión se encontró con mucho, este, el saladero, todo, pero no en efectivo. Tanto es así que cuando yo hoy hable, el general compra a su prima una estancia para ayudarla, que es el potrero de San Lorenzo, pero él pide un préstamo a Inglaterra para poderle comprarle a la prima y salvarla de la quiebra. Bueno, perdón, eh, nos estamos yendo un poco por las ramas. Quiero ver si hay otra pregunta. Eh, no quiero que se monopolicen en una sola charla o un solo expositor. Les pido, por favor, si hay alguna otra pregunta y, si no, después pueden conversarlo en forma privada. Eh, Raúl. Hola, bueno, eh, muchísimas gracias. Eh, muchas gracias por todas las exposiciones que me parecieron excelentes. Por supuesto, la emoción que nos embarga cuando vimos el video en homenaje a Miriam de Saide, este, bueno, nos dejó un poquito descolocados con respecto a lo que pensábamos preguntar y todo. Pero, de todos modos, mis preguntas querían ser fundamentalmente a Guillermo Collado sobre lo de Maradona, buenísimo lo que has descubierto. Pero, este, quería preguntarte si en ese matrimonio de esclavos de los dos hermanos, de los dos esclavos de Maradona, eh, que no me voy a acordar los nombres ahora, si él fue liberto por el tema de su participación en el ejército de los Andes, si ella siguió siendo esclava. Porque hay muchos casos así, no, de matrimonios entre esclavos que uno es liberto y siempre me pregunto cómo habrá sido la vida de ese matrimonio. Eh, y por otro lado, ya en generaciones posteriores, cuando decís una hija extra matrimonial, si es porque estaba casada, estaba casado, o casada, mejor dicho, porque era la madre, este, o si era una madre soltera. Esas eran las dos preguntas nomás que quería. El primero, no tengo, eh, eh, registro. Eh, hay pocos registros. Incluso no pude ir más atrás en la genealogía, no pude encontrar acta de bautismo de ese esclavo. Hay constancia de que sea esclavo, no hay acta de bautismo, porque a veces cuando hay acta de bautismo, dice de qué parte de África venían. Angola, Congo o Guinea, generalmente. Eh, en el segundo caso, eh, eh, sí, eh, 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 fue una familia monoparental, eh, el hijo fue hijo natural. No, no, no tengo constancia de que la mujer, eh, haya, eh, después, eh, contraído matrimonio. Así figura en un, en uno de los censos. Eh, consulté, además de los censos del, eh, 1869, 1895, que están en FamilySearch, eh, me facilitaron, eh, me lo facilitó Juan Cruz Jaime Crespo, y después, este, Carlos Figueroa, eh, un censo de la provincia de Corrientes, que es muy, muy interesante, que arroja datos, este, muy valiosos, y que no los tenemos en otras provincias, pero justo en Corrientes estaba y me vino muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Eh, Eduardo. Después Alicia. A Guillermo, eh, la condición social de las señoras de Maradona, de, cuando ya llega Corrientes, el hijo de, de Luis, esas generaciones, ¿también eran esclavos, o...? No. ¿Qué condición social tenían? No, no, no. Eh, a partir de, de ese momento, ya no, eh, en esta, en esta genealogía, eh, si bien hasta, en la Confederación Argentina, hasta 1853, pudo haber habido esclavos, y en, en el estado de Buenos Aires, tal vez hasta 1860, pero no, nadie más figura como esclavo. De esa descendencia que tengo ya en la provincia de Corrientes, nadie más figura como esclavo. ¿Y la condición social se indica en las partidas o algo? No, pues ya, ya era, eh, la Argentina ya era país independiente, y en los censos aparece el, el, el oficio, profesión, pero no, no hay otro dato. Puede haber, sí, sí puede haber habido algún dato de lo que suele aparecer en los censos, si está alfabetizado o no, este tipo de cuestiones. De acuerdo, gracias. No de nada. Gracias. Y a Daniel Gatica, el problema también para los genealogistas de que no tenemos en FamilySearch los registros de San Luis, yo tenía entendido que a nivel iglesia, si el obispo de la localidad se oponía, no se podía microfilmar, pero supongo que ya el obispo ha ido cambiando, no sé si de Monseñor Lona a otros, si en algún momento se hizo la gestión como para que les permitan microfilmar. Bueno, sí, eh, yo estoy trabajando con FamilySearch, estoy digitalizando, y continuamente estamos pidiendo a ver si se puede digitalizar en San Luis. Es la única provincia donde no tenemos nada. Se hizo varios pedidos al obispo anterior, fue denegado, y ahora con este nuevo obispado se han mandado algunas cartas, algunas notas, pero no hemos tenido respuesta. Sí, hay varios sacerdotes que están muy dispuestos a que sean digitalizados sus registros. Tanto es así que en Villa Mercedes nos permitió, Padre Ignacio, hacer algunas copias para nuestro centro, pero con varias cláusulas, solamente se pueden publicar los índices, y yo veo que hay disposición a digitalizar. De todos modos, la gerente en este momento de FamilySearch en Argentina ha pedido tener una entrevista con el obispado, y supongo que en algún momento la aceptará. Esperamos que pueda hacer. Lo mismo pasa en el gobierno de la provincia. Se ha mandado, se tuvo una reunión incluso con el jefe del registro civil de San Luis, pero quedaron de responder ya hace más de un año y no se respondió nada. Así que estamos en esos trámites. Gracias. Sí, correcto, pero si el obispo no autoriza en forma general, FamilySearch no puede hacer el contrato. Ahora pienso, pienso que tiene que haber habido alguna negativa previa con alguien. Porque, o sea, el interés de FamilySearch es de digitalizar. Porque, bueno, ha ocurrido en algunas regiones de España, ha ocurrido algo parecido, que se han negado a brindarle la documentación para que FamilySearch digitalice. Así que seguramente habrá negociaciones que terminarán bien, esperemos. Gracias. 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 Gracias.